Hola amigos de Orden Papel y Cijera Hoy os dejo un vídeo muy cortito sobre cómo doblo yo las toallas y los paños de cocina Habéis visto muchas fotos de cómo queda doblado Yo hice una colada porque lo hago junto de estas dos prendas de la casa y me puse a doblarlas y yo la quería grabar Al principio las doblaba igual pero así a lo bruto Las enrollaba y ya está y no quedaban igual, tienen su truquito Como veréis ahora, pues bueno, os lo indico aquí Es poner siempre un poquito más adentro un extremo que el otro Tanto de la parte alargada como del extremo Siempre un poquito más adentro Y empezar por lo que esté, dijéramos, más desemparejado Así el final, la doblez final, os quedará mejor Estoy hablando ahora mismo de las toallas De los paños de cocina, pues Cómo os vaya mejor para vuestro cajón en vertical Pero según yo aquí veis dos tipos de trapos de cocina Uno más alargado, otro más cuadrado En función de la altura del cajón Porque el mío, por ejemplo, es muy bajito Pues así doblo O sea, esto no tiene más misterios Cada uno lo tiene que encontrar Tengo que decir que del sistema con Mary El tema del doblar todo tipo de ropa Es el que más he recogido Es asimilado para mí Y este de las toallas, por ejemplo Es de los que más bien me ha venido Normalmente yo las tenía apiladas una encima de la otra Y cuando quería sacar una, pues lo típico, ¿no? Se te desmoronaba la otra y tal Y estas, además, aquí lo veréis Lo tengo en el cuarto de baño Las que más uso Yo tengo secadora Así que casi siempre gasto las mismas En otro armario tengo más Que también las tengo dobladas así Y bueno, porque a veces se te junta la colada O lo que sea Y tengo que recurrir a aquellas Pero casi siempre voy gastando las mismas Y al final os dejaré también unos fotos Que he sacado de Pinterest De sistemas de almacenaje De este tipo de prendas de la casa Toallas y baños de cocina Sobre todo de las toallas Esta es la que más De las que más he encontrado ¡Suscríbete! 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 Y bueno, nada más Este es el vídeo de hoy Para los que no hayáis visto este sistema Espero que os haya gustado Si es así Compartid el vídeo Regalarme un me gusta Que me ayuda A seguir creando para este canal Porque todo esto ayuda Que YouTube te vaya posicionando Y si no te has suscrito Hay un botóncito aquí abajo rojo Que en el que te puedes suscribir al canal Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos en otro vídeo De orden de papel y de tijera Adiós amigas